¡Anda! ¡Cómo mola! Madre mía Oye, mola, ¿eh? Esto de que me dan a Jameson ¡Ah, Thor! Julka y Capi Eso mola ¿En serio? ¿Y por qué Capitan América va con mierda, eh? No lo entenderé nunca ¡Oh! Vale Venga, a ver cómo lo hace Vale Vale No me gustas Uh, no me gustas Eso es Venga, vamos a verlo un poquito más A ver Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué era un pa' más Eso es A ver Vale, aquí tenemos para montar Vale Y eso es de Capi Seguro Venga Eso es Vale 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 Joder, esto mola, ¿eh? Vale, bien Y lo hace solo la máquina Vale, bien Baja eso Vale Vale Vale, pero ¿qué hace? ¿Podría montarlo aquí o qué? Sí, es montarlo aquí Joder, qué raro Vale Vale O sea que me he montado un mentirador Tócate los huevos Pero los huevos grandes A ver Eso Satellite ¿Qué viene por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? No No me deja Vale ¿Y yo por qué? Vale Pues nada Vamos para arriba Y ya está Vale Vale Pues en serio Soy súper manco, ¿eh? A ver si mejoro un poco Madre mía Ay, tío Todo el rato en el medio Vale Joder Qué inútil Vale, bien Bien Madre mía No me gusta nada Cómo se ha encontrado el Capitán América Está un poquito mal Vale ¿Y cómo puedo abrir yo eso? A ver Para apuntar A los interruptores de escudo Con tu escudo Vale 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 Oye Oye ¿Quién es súper de carga? Thor ¿Puedes usar tres rayos Para restaurar la corriente? Déjame Ahí 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 eso es vale, ya está, restaura la corriente bien, vamos a hacerlo vale venga vamos venga, sí eso es ah, vale, coño vale, ya sé hacerlo vale 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 a ver, vamos a quitar todo esta mierda quitar todo esta mierda y nada vamos para allá perdón chicos que estoy un poco más callado pero es que mola, mola eso es tío vale vale vamos a hacerlo vale esto está hecho vale parece que no somos bienvenidos sí sí, puede que nos puede ser echemos un vistazo para ver si hay un interruptor de anulación o algo así vale madre mía un interruptor de anulación vale voy a ponerlo ahí ahí, 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 ahí venga, vale mis poderes pueden ser útiles en esta situación a la mierda a la mierda eso es vale eso es vale, esto está bien abierto voy a terminar de ver esto por aquí vale 29.000 vale ahí venga para adentro venga eso es ruaaaa a ver le tiré hasta nada mal, eh tengo que decirlo vale esto es el interruptor para el capi como supongo eso es bien vale se abre y ahora saldrá el resto de las piezas para poder pasar supongo vale, bien esta es la llave venga vamos a abrirla espero que estén bien vamos a abrirla eso es wow eso no ha sonado a ver disculpe hola ¿está bien? ¿qué pasa? ¿y qué son? ¿qué demonios? por las varpas de pez ¿qué locura es esta? debe debe de haber sido la radiación sí tenemos que contener la situación vamos ¿crees que puedes abrir ese cuerpo en Tata? desde aquí no llevo el interruptor tenemos que encontrar un ángulo desde el que pueda hacer rebotar vale no sé dónde pero bueno vale voy a quedar aquí vale un ángulo aquí ahí vale yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es construir algo que pueda hacer rebotar el escudo en ese lado y en el otro a lo mejor también no lo sé o no ¿qué pensáis? no lo sé yo creo que sí voy a destruir ya todo por destruir ya por el mero hecho de cargarme hasta lo que todo que se mueve vale 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 esto aquí no yo creo que hay que hacerle rebotar ahí a lo mejor aquí a lo mejor no lo sé vale ahí tenemos el otro reboteador vale a ver sí pues sí parece cuidado chicos cuidado esas el gas no pondría en nuestro copo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ahí, eso es! ¡Ah, vale! ¡Eso es! ¡Oh! ¡La presencia! Este no me suena de nada, ¿ves? ¡Eres tú el vil rufián detrás de todo esto! ¡Ajá! ¡Ya te gusta el caso! ¡Apareces mis esteros radiactitis! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Apareces mis esteros! ¡Apareces mis esteros! ¡Pareces mi Sicilia y San Diego! ¡Cae! ¡Ahí! ¡Eso es! Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos Joder que difícil Blanco Eso es Eso Venga Venga Es que no puedo ni hablar Jugando No 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 ¡Gracias! y en torre es el menos mal o qué difícil que me lee por me ley me ley vuelta me ley y volvemos a vender y vamos a seguir me leyendo o la locura pues no me apetece hola vengadores qué fuerte un guardián rojo un hombre lobo y unos cuantos sí estaría bastante bien vale estos son los del submarino los tres equipos me lo voy a pasar a loco vale y ahí leyeron los atunes estos sí ahí está pero y porque él está haciendo coquillas a un tubo qué fuerte madre mía muy bien encontremos los generadores y coloquemos las cargas y y y y y y Vale 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 Abierto Uh, que hijos de perry Hay una escotilla en el techo ¿Crees que podemos destruirla? Vamos Y no queda nada de esto Venga y seguimos Venga eso es ¿Quieres que haga? Vale 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 L3 La raga pues Mmm Mmm A ver Ah Que esto tiene la granada ahí Joder macho que mancoso ahí tío De verdad que lo digo No se ha venido el techo Y Y Y Eso es Ahí la llenes Vale Vale Ahí la llenes Vale Gravita Vale 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 Aquí lo otro No No Este no es pa' aquí Majo Vale 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 No 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 siempre tú eres tomado madre mía pero todo malo vamos a bajar ahí le tienes para abajo, ahora vamos a por el azul y ya está, vamos a por el azul vale por aquí estaba pichando Marrow Marrow vale vale, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y no pagaré no pagaré vale joder que locura joder joder que locura vale ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes eso es imputable ahí venga eso es levántame eso gracias imputable eso es a romperlo ahora tengo que bajar abajo eso es, venga vamos a crear el interruptor y vamos a darle cañita ahí perfecto perfecto a ver vamos a la puerta ya está eso es ahora vale yo tengo el escudo de energía vale eso es eso es vale una granadita voy a tomar por saco claramente eso es y a la mierda ala ya solo queda una ah 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 como acá en tu prima y vamos a poner rojito ya madre mía chicos me estoy muy mierda que fresquito tengo un fresquito que no te lo crees vale vamos por allí antes de nada eso es vale eso es para el Spiderman vale ya está Spiderman Spiderman pero bueno ya estamos ahí a ver a ver ir a más para arriba ahí bueno no solo por conseguir cosas porque ya por ahí no hay nada así que vamos a seguir la historia porque madre madre mía chas ahí eso es bajamos para abajo eso es eso es vale bueno por lo menos cargáis esto que os hago y granadita al canto bien bien señores bien madre mía con un pulpo de mecanismo no a ver jaja y y y la verdad es que seguramente que pero ahora y 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 los nombres después oh lo siento chavales me despido a los dedos porque me duele pata vale vale ah mira el poder especial de este vale 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 ese reparte vale 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 me caí y me fui a la fruta vale 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 vamos estoy salvando estoy salvando estoy salvando estoy salvando sabes pues nada se fue a la mierda eso es vamos a crear eso y vamos a intentar pasar venga 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 y que está haciendo vale no eso no era ahí pero bueno venga 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 empujada y apunta dos esas de cuerda floja al mismo tiempo a fin de crear una cuerda floja entre ellas ya venga hola en serio Chicos, cuidado con sus razas sojeras Lo tenemos Solo para seguir atacando Eso es Ya le he dado Eso es Eso es Bien No ¿Por qué? Madre mía A ver Joder, como está molando Me está gustando como cambian los personajes Y todo Como mola Los otros misterios no son reales, ¿no? Ni qué Ah, me parece muy real No, no, no es que yo que eres real Así que veamos cómo llegar a estar No sé Madre mía Estoy perdidísimo, ¿eh? Estoy perdido He muerto como 40.000 veces No vale Joder, yo he hecho el reto que me firman Y no me he dado cuenta de eso Tengo Vale Joder Qué paquete, tío Qué inútil Qué inútil Soy, chavales Lo malo con ganas Vale 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 Eso es Eso es Bien Shocker fuera Shocker fuera A ver Si se va esto Vale Eso es Madre mía Qué pesado eres Tronco En serio Me he cambiado de escenario Es un poco cifra No Qué pesado eres Una presa fácil para traer en el cajador Spidey, estás bien ¿Dónde ha ido el curo? Creo que tenemos otras cosas a las que preocuparnos ahora Primero Vamos ¿Cómo sobreviviste en la naturaleza? Nada Eso es Iron Man ¡Vale! 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 ¿Dónde está Kraven? ¡Vale! 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 vale que ave que ave vale en serio justo madre mía madre mía se me está haciendo esto no te lo voy a mentir madre mía venga colocado colocado el tronquete es un lanzador pues sí seguramente oh no creo que el tronquete cuidado con sus ataques tenemos que buscar el momento exacto para golpear eso es hay madre mía oh que bien en equipo por lo menos ya lo hago hay hay eso es eso es bien hola madre mía madre mía uff sueldo estar tan callado pero es que no me sale nada no que le ha pasado se ha acabado tu pequeño safari increíble al mejor quieres cambiar la dirección Madre mía le activa una Pero Es que no puedo con los ojos He grabado dos o tres episodios seguidos Madre mía Y los correctos pues ahora Que locura de niveles Es una locura O sea es totalmente recomendado ¿Vale? Pero ¡Wow! Eso es Vamos Eso es Y que vaya Eso es Eso es Madre mía chico Es más complicado Madre chico Madre es imposible Madre chico ¡Suscríbete al canal! 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 Eso mola A ver Toma ya A tomar por culo A ver Wow What's the matter A ver A ver ¿Qué hace? ¿Y por qué? No Más Mañanas Oh Hemos terminado Este capítulo Juego libre Desbloqueado Bien Uno solo Nada más Vale Dos puntos Y yo que muerto Un par de veces Nada De El Gran Maestro O lo que sea Eso O Stanley ¿Vale? Llegaron unos cuantos Y así es Como cae Uuuh Spider Spider Gwen ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cronópolis en lo que respecta a vuestros héroes hallar la vida un desafío en el mundo de mundos o sea que crea el cronópolis este bueno chicos yo creo que vamos a dejarlo por aquí y ya iremos con el tercer capítulo o el cuarto no sé cuál es porque he grabado una hora y pico seguida y voy a ver cómo lo corto porque madre mía pues nada chicos un abrazo y nos vemos pronto